¡Suscríbete al canal! De mayo, o sea, estamos a 17, hace 3 días Pues cumplí 2 años en YouTube, ¿vale? Y no puedo subiros nada Obtenía un vídeo, por así deciros, preparado Pero tengo el portátil roto, o sea, estropeado, ¿vale? No me... o sea, encenderme me enciende Pero no hace ningún tipo de... de nada O sea, sé que ha pillado la más mínimo No puedo abrir ni Skype, no puedo abrir nada O sea, es imposible y hasta que me monte el setup O hasta que mis padres compren un portátil nuevo Que creo que pronto lo comprarán Pues bueno, no volveréis a tener el vídeo, ¿vale? Bueno, espero que no os moleste mucho Simplemente intento hacer lo que puedo Y este vídeo, más que nada, es de información para deciros eso Simplemente que hago este vídeo Porque creo que me ha venido bien avisaros antes de nada Antes para que lo sepáis Así que nada, chicos Una vez que sepáis esto, pues nada Pronto volveré con mejores vídeos Y nada, chicos Espero que de verdad que no os moleste Lo siento mucho Lo siento yo más que todos vosotros De verdad La rabia que me da no poder subir vídeos Para el especial dos años O tenía uno casi acabado Pero por ahí todo más o menos No sé cómo voy a subir este, la verdad No sé ni si va a llegar a subirse a YouTube Pero bueno, algo haré, gente Y nada, espero que os haya gustado Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Ah, y bueno, chicos Obviamente supongo que si estáis viendo este vídeo Habréis visto el nuevo banner que tengo Y sí, bueno Es un banner que me ha hecho carpa, ¿vale? Creo que todo el mundo lo conoce Para mí, sinceramente Sinceramente es el mejor diseñador Actualmente de España El diseñador GFX No es por hacer la pelota Simplemente él lo sabe Yo lo decía desde hace mucho Antes de conocerle Pero bueno Tengo la suerte y la oportunidad De que tengo un diseño suyo En este caso es un banner Creo que me durará mucho tiempo puesto Y bueno, si no me iré A lo mejor cambiando Entre otros banners que me hayan hecho Otros amigos o otra gente Así que nada, chicos Pasaros por su Twitter Que lo tenéis en descripción, ¿vale? Y también tenéis su canal A partir de Twitter pues Le podéis preguntar por diseños y eso Y podréis ver su Behance, ¿vale? Y bueno, allí tendrá La mayoría de diseños que hace Y nada, chicos Pues simplemente era añadiros eso Y ya está Y nada Nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!